En el marco de la celebración del Día del Artesano, la asociación que los integra hizo un reconocimiento a su esfuerzo y aprovechó el espacio para lanzar nuevamente el programa de tienda-museo ubicado sobre la avenida Pastrana. A su arte reúnen en la actualidad 40 socios que esperan ser reconocidos desde una mayor oferta en sus productos y servicios de la mano con el fortalecimiento organizacional. La Cámara de Comercio ha sido fundamental para el impulso del gremio artesanal en la segunda ciudad del Huila. La Cámara de Comercio ha sido fundamental para el impulso del gremio artesanal. La entidad por 17 años ha brindado un importante apoyo en la lucha constante por dignificar este oficio para la formación y participación de eventos, así con la ayuda necesaria con la estructuración del proyecto de la tienda artesanal, la que se constituyó en una de las principales motivaciones de este sector. Gracias.